Pero me puedo ver, realmente. Voy a cruzar por aquí. ¿Tú confías en mí, Cami? Sí, 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 es tuyo, es tuyo. Antonio, ¿te puedes jugar un Yasuo? ¿Yasuo? ¿Para qué? Dale Yasuo, Antonio. No, no, no. Pero Yasuo, ¿por qué? Si no tengo el knock-up. Coño, tienes Tristan y Brizka, ¿está bien? Sí, sí, yo creo que está bien, crack. Eh, vamos por aquí. He dos ya otra promoción a Master y me siguen quitando 22 puntos. No sé qué hacer. Hostia, qué duro. Me cago en el asentado. No, espera que resete la Season. Creo que ahora sí, chulo. Voy a dos ya otra promo, me da igual. Me quitan 22, tío, ¿dónde vas? Yo lo del MMR, tío, o sea, me parece lamentable. Me paro de ganar partidas, eh. Me paro de ganar partidas, pero es imposible. He dos ya otra, si no se me nivela de todo por culo, ya. Dejadme, dejadme. Va, Manute, confía en ti, eh. Ute, Manute. Ya está, es victoria. O sea, me he despertado hace 20 minutos, eh. Confío en vosotros. ¿Por qué no se ha abierto? Por eso. Es que, a ver, el problema es, me he despertado a las dos, no, a la una, o he tenido que hacer una cosa. What a lovely day. ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora tiene gancho! ¡No! ¡Ah! No ha ido ni cerca, tío. Se me ha movido la pantalla, tío. ¿Qué le vamos a hacer? Hostia, acabo. Primero metí League Knight, tío. Espera, espera, graveo, graveo, graveo. ¿Qué pasa con el de escudo? ¿Ojo? No, no, no. ¿Ojo? ¿Ojo? Dale, me has muteado, dale. ¡Ojo! 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 ¡No! ¿Qué te ha curado? ¿Qué te ha curado aquí? Hostias. En cinco segundos, eh. En cinco segundos no tenemos que ir. No tiene, no tiene Flash el pibardo este. Tres, dos, uno. ¡Ojo! ¡Oh, era buena, eh! Era buena, era buena. Era buen intento. Lo tengo, lo tengo yo. Vale, 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 vale. Se muere, se muere, se muere. Vale, vale, seguimos. Switch, switch, switch. ¡Stop uno! ¡Gran de Kami! ¡De locos! ¡De locos! ¡Es top uno! ¡Dale, dale! ¿Qué hace? Dos segundos, dos segundos. ¡Oh! No tengo mana, tío. Soy filiposo. ¡Dale, dale, gancho! ¡Vamos! ¡Madre mía, Matute! He tenido que tomar la galletita, tío. He tenido que tomar la galletita para poder tener algo de mana. ¡Buah! Estoy jugando. ¿Nos quedamos en línea o quieres backear, Kami? No, no, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos. Me tomo la poción. Somos alfas. Correcto. El primer gancho, bueno, pues, se me ha movido la pantalla, tío. Hostias, me están viendo, ¿eh? Va a calentar, va a calentar. Algo así. ¿Qué putada? Ha empezado con el escudo, tío. Las heracinas esas, tío. Ya. ¡Hostias, hostias, hostias! Tengo root, tengo root. Tengo root. Tío, no me pierdo aquí. Ha empezado el picochillo. Lo cojo, lo cojo, lo cojo. ¿Gancho ese? No, no le doy. No pasa nada, Kami. No pasa nada, tío. Pero realmente tenemos buen combo, ¿eh? Tío, me encanta jugar con Manute, súper gracioso, tío. Lo paso súper bien. Y no me tilteo, ¿eh? Y encima te carribo la línea todo el rato, tío. O sea, es increíble. Literal. Es súper bonito jugar con Manute. Tío, me voy a pillar el crowd aquí. Y pues este va a que ver, Manute. Lo que tú le das. Me voy a pegar a los mil pion. La Alicia está puseada, así que yo me voy a ir contigo a base. ¿No os da tiempo a coger placa? Bien, bien, bien. A lo mejor está en mi rojo el Kain, ¿eh? No tengo praia, ¿eh? O chiseamos, chiseamos aquí. Pero me puedo ver, realmente. Voy a cruzar por aquí. ¿Tú confías en mí, Kami? Sí, 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 es tuyo, es tuyo. ¡Ajuchera! Tengo otra, ¿eh? En seis segundos. Vale, vale, perfecto. ¿Tenemos el Atrox? Vale, en top. La zoneamos, ¿eh? Ah, no, haces el gancho. Así le puedo zonear un poquito más. No pueden jugar. Mira, mira, le voy a meter un ruta a este. Le metemos un trabe. Vale, está bien, está bien. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo en el ratoxerio! Hostia, cuida media. Vale, vale. Está guardado el río, ¿eh? Está solo el Kami. Está solísimo. No tengo nada. Nada, nada, no lo parece. ¿Tú nosotras, Kami? Seis segundos, seis segundos. No tengo nada. Vale, vale. No tiene fast twitch. Tres segundos, dos, uno. La manutada, la manutada. ¿Qué pasa, eh? Vale, ¿qué pasa esto? Ayúdeme, dios mío. Vale. Yo veo un flajook ahí, ¿eh? ¿Lo veis? Yo lo veo, lo veo. Es complicado, ¿eh? Lo voy a fallar. Está aquí el Kami, está aquí el Kami. Ah, puedo tirar TP en cinco segundos. ¡Ojo, manute! Esté un peadísimo. ¿Puedo tirar TP Kami en dos segundos? ¡Dios, Kami! ¿No hace falta, no? ¡La triple kill! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos puede valer! ¡Nah! ¡Di locos, di locos! ¡Uf! ¡Vamos, Kami! ¡Ah, sí, sí, eh! No hay tiempo de perder. ¡Ah, sí, sí, manute, coño! ¡4-1-3! Yo al carry ya lo tengo contento. Me estoy poniendo cachondo, manute, no broma, ¿eh? Con este gancho, normal. Hemos mejorado como equipo, confirmamos. Hemos mejorado, tío. Voy a hacer el Draken, ¿eh? Sí, sí. De los ruseos. Hay que ir a Sakaín. ¿Antonio? ¿De qué? ¿Por qué me envías un WhatsApp? ¿Qué pone? ¿Mamá prepara la comida? ¿Qué ha dicho que... ¿Cómo, cómo? ¿Mamá prepara la comida? ¡Aspérate, que te lo envío a ti en vez de a mi madre! ¡No me lo creas! ¡Antonio! ¡Hostias! ¡Me lo enviamos! ¿Y lo enviamos aquí? ¡Hostia, me equivocado! ¡No me equivocado a eso, eh! ¡Que no eres mi madre! ¡Y metemos ondive, metemos ondive! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Déjalo, déjalo low y le pego un cebollón, eh! ¡Me cago un! ¡Vale, vale, brutal! ¡El Twitch está amazing, ¿eh? ¡Cara a Miguel, el Twitch! ¡Pedan medio alicia! ¡Tío, es que voy deladísimo! No, la rata está en top, sí. ¿En top? Sí, sí, me hagan que ahora mismo. Voy al rojo enemigo. Tampoco me quedaría en línea, ¿eh? Contra manute. Está aquí, está aquí, está aquí. Está ahí. Está aquí, está aquí. ¡Hostia, por tu gracia a mi madre! Espérate, tío. Es importante. ¿Un juqueíto, manute? ¡No! ¡Gestionamos! ¡Gestionamos! ¡Uh! ¡Locura! Ehh, se vaya a mostrar a Draven, ¿eh? Vale, vale. Y se va IGFK. Mira, está aquí. Me tiró la Q, ¿eh? Está va a perder, está va a perder. Está muerto al mobibo, está muerto. Espérate, ¿que cargo la bala? ¿Ey? ¿Cargamos? ¡Nice! ¡Pobretía! No, 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 no. Te meto heal, manute. Buah, de locos. ¿Por qué? ¿Y equipo? Me ha matado con el veneno, pero ha sido worth completamente. ¿Lo has matado todos? Yo he matado solo que... Sí, sí, has ido a ir. Pobrecía. Esta partida está un poco desnivelada, eh. Yo creo que haré que piquear, briskranger, manute. Es demasiado. No pasa nada, tío. Coge otra cosa. No pasa nada. Hay que equilibrar un poquito la partida. Vale, pues voy a por la comida, tú. Y como mientras juego. Me parece bien. Es que, tío, hoy he peleado, tío. Me he despertado súper tarde otra vez y... La cara te acostaste. A la tierra, mañana. Me cago en la puta. No, en serio. Jugando, viendo cosas. Caen aquí. Hablando con un tío profesional del póker, hablando. Ahora voy a contar mil cosas. Sí, sí, sí. ¿Estáis alguno? Estoy llegando. No, estás a todo lado, manute. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, manute. Mira, mira, mira dónde estoy, pero he tirado el TP. Uy, casi. Manute, manute, estoy llegando, eh. Vale, vale, vale. Estoy con manute y he pasado esto. Sí, aquí. Vale. Vale. No llego a rutear, tío. Ojo el hook, ojo el hook. Tengo R, eh. Eh, el último de la espalda. Sí, sí, sí. Vale. Uy. Tres segundos para el gancho. No se mueva, eh. ¿No pilla la planta? What? Meh. Está por ahí el tío uno de vida bajo torre. Yo voy por ahí, eh. Ay, maravilla. Vamos a estar el gromp. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uy! ¿Ojo? ¿Te has pegado o no? No, no. No sé. Creo que no. ¿En la juego? Brutal. Mirá, ¿qué opinas de los carries, tío, en la nueva season? Todo el mundo llora, tío. Todo el mundo llora, pero a mí me parecen divertidos. Yo no estoy escribiendo de él porque he estado hallando promociones. Porque... Le damos muy pocos puntos. No sé. A ver, Jin está muy obvio. Pero es muy fácil de carrilar. Jin está muy obvio. Yo creo que Jin le hace hacia los demás y Ezreal a lo mejor está decente. Los demás son muy pochos, ¿no? Yo he ganado todas las partidas que puedo con Tristana. Ojo. No sé. Me parece a los de críticos una mierda. No pasa nada, no pasa nada. ¿Vale? Voy a base, voy a base. ¿Qué hago? ¿Veis para el bot otra vez o me quedo aquí? ¡Hostias! ¿A qué le ha caído a este, tío? ¡Hostia! Nada, esta partida es un poco... ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Geal! ¡Geal! ¡Hostia! ¿Llego? ¿Me ha caído un poco, Alicia? No puedo más. Te quito el tal hardware. Mira, 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 mira. ¡Ojo! ¡Lo he liado! ¡Lo saben, lo saben! ¡Ah! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera aquí, eh! No tengo miedo. Esto es lo que va a quedar, eh, Cami. Me morí. ¡Cami! ¡Fuera! ¡El Draven, tú! No tengo más nada, tío. ¡Fuera aquí, eh! ¡Tío! ¡Ciño! Ha habido un Draven ahí, eh. Sí, sí... Estás por los bennes ya, eh. Puto bobo, tío. Tío, la pago de bases de Antonio. Pobre cami. A ver, que me he muerto sin querer ahí... Ha muerto dos veces, tío. Está carreleando, joder. ¡Joder, tío! Como lo ha puesto en un momento, eh. Ehh... Cabrón, tío. Te ayuda Voy Vale, Steam, Steam, Antonio ¿Aguantas? ¿Ojo? Ojo, putnise Ojo, putnise ¿Vale? Me lo boto yo Dani hace justicia ahora ¿Daniel vaquero? Hostia, no tengo guac ¿Tian? Que situación más incómoda Va a saltar, va a saltar el tío Está quieto el tío ¡No! Se lo ha liado Que flipas Vale, pero es que va a pillar la E ahora, ¿no? Manute, esto va dentro Debería flash cuba la pared Flash cuba la pared ¡Ojo! Uy, si me sale, chaval Uy, si me sale Era super close Yo estoy con Manute flipando a la vez mi moro Este aquí ¿Se lo estaba haciendo? Sí, estaba ahí Va a saltar el moro Que pera está ahí barra, ¿no? Fuck off Ahora me curo, en verdad, pero ¡Hola! Cuidado, Kami Me mata, ¿eh? Cuidado ¡Eh, eh, eh! ¿Me mata? Hostia Sí, pega así Me cansé de ser buena onda Twitch Me cansé de ser buena onda Estoy ahí detrás, ¿eh? Para el dive Tiene ulti, creo, ¿eh? No jodas ¡Ojito! Ya, de locos Robamos resto de jungla ¿Tengo dragón? Vale Está un poquito descompensada esta partida Pero la siguiente yo creo que va a estar más guay Es que no esperaba este Dirijan de Manute también, ¿eh? Es increíble, ¿eh? El level 1 ha sido interesante Ojo, Manute, que lo pillas ¿Eh? ¿Caen aquí? ¡Esta onda la tilla! ¿Vale? Madre Increíble Ha desaparecido Siete segundos Nada, Grinch Está roto también Es que con Jhin te curas demasiado, tío Tiene sentido No tengo mana, realmente Vámonos Somos dragón, ¿no? Sí, vamos a hacer ¿Qué me va a quedar, Manute? Yo no tengo mana No te puedo ayudar ¿Me rompes la piña, porfa? Que no quiero gastar el tético Bueno, pero Quería ir para otro lado Estaba tú en el visio leyendo el chat Perdón Así que yo lo ruteo, ¿eh? Me tiro, ¿eh? Si quieres ¿Lo has desconectado, tú? ¿Te mueres? No, ¿no? Vale, tengo colector Tío, torre, grano No, Antonio Te la liaron Antonio, ¿dónde te sentaste? No tiro a la torre No, tío Se queda 25 de vida Me cago en Dios Antonio, ¿dónde te sentaste? Yo en una silla drift La recomiendo Increíble promo, ¿eh? Tío, ahora que pienso ¿Hacemos open? ¿Qué va? ¿Tiramos o render al 15? No, me da, lo quiero ganar Hay que subir a Challenger, tío Tío, quiero Comer, tío ¿Tienes hambre, Antonio? Sí ¿Os comete esta? Por aquí ha pasado gente hace poco, tío Sí, está la ratita por aquí ¿Has quitado el guarda ahí? ¡Policía! ¡Hostia! ¿Tiene el dash ese? Sí Quiero matar a alguien ¿No es básico? ¡Pues, qué pesado! No te confío en ti No llego ¿Te lo veo? ¿Bueno? Sí, llego ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Mira, de una R, ¿eh? Caín está por aquí ¿No? Caín está aquí, ¿eh? No way Ah, no se acaba de hacer esto ¿No se aplica el collector con la R? Sí, ¿no? Sí, pero... Si no la dejas... ¡Sí, no, 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 no! Es 5% en verdad Se habrá curado, se habrá puesto el escudo o alguna mierda ¿Qué le pasa a este? ¡Hulo! ¡Voy aguantado! Hostia, como salga crítico De un básico está muerto ya Lo que pega también Bueno, quiero flashear No quiero flashear ¡Eh! ¿Eso no es 5%? No sé, sí tiene esta buggea ¿Qué dices? Es que a veces... Que no sé Va raro Es raro, ¿no? Yo creo que eso sí es 5% Yo creo que eso sí es 5% Pero no son Vale, pues... Es que 5% es muy poco en verdad Vamos a tirar el medio y hacemos el Aldo, ¿no? Y esas cosas Qué bueno que es el Kain, ¿eh? Te ha quitado los pollos estando muerto En base Todavía tengo que haberlo del ítem de support Es lamentable Hostia, Antonio Ayer te tiltaste un mundo con una Elise ¿Cómo? Tú eras Boliviar Te tenías jurada a una Elise Es pesada, tío Fucking shit Mira, mira Esperado ¡Monte, monte, monte, monte! ¡Monte, monte, monte! ¡Oh! ¡Me playeo! ¡Otra vez! La pelea era buena Te dabas, ¿eh? Ya, tío No esperaba eso Eh, voy con el Geraldo, ¿eh? Terminamos ya Yo creo que te veamos Por fin lo acabé ¡Oh, hostia! ¡No! Era la última Coteadme el recall Está tinteadísima la gente esta ¡Cami, cami! ¿Eh? Estoy muerto, Charlie Vengadme ¡Vaya guantazo, ¿no? Me voy a base, tío ¡Vale, vale, vale! No tengo mana, ¿eh? ¡Hostia! Se bloquea la condición Un poco de dobladilla se queda ¡Ah, mierda! Puta rata ¡Vamos, vete un montón la rata! Te tanqueo, te tanqueo, te tanqueo ¡No, Zelen, no! ¡Hostia! ¡Oh, era una trampa! ¡Hostia, buen flash! ¡Oh, aquí pushando! Cuidado con la ratin ya, ¿eh? Te compras el filo, ¿no? ¿Vamos filo? Me suena que sí se hace en filo O quizás estoy trolleando Que flipas, ¿eh? Me lo voy a hacer Me gusta la idea Dios Espera, ¿dónde está el filo? Ah, vale, está aquí Ah, no, es verdad Es sanguinaria, es sanguinaria ahora Mira, mira, vaqueo Me lista ayer Dice que puede hacer solo un asco, ¿eh? ¿Hacemos dragón? Sí, ¿no? Mira, mira el Onichan este Mira, mira el Onichan ¡Come la huverga! ¡Han manchoteado! Voy a hacer eso ¿Qué haciendo? ¡Oh, sí! ¡Qué crítico! 12, 3, 7 12, 2, 6 3, 0, 1 ¡Manute! Y esta partida es lo puro, ¿eh? Pero puro a fú Bien, tío ¡Hostias! El primer rancho ha sido lo mejor, tío ¡Ojo! ¡Ay, tío! ¡No te he visto! No pasa nada ¡Era buenísimo! Llego en nada, llego en nada No te mata, no te mata, ni de coña La gorra es chinchísimo, tío, ¿eh? En el aire, ¿no? Y le puedo tirar el red ¿Jokan, miras una? Nada, Dios ¡Hostias! Bueno, locos En el aire, ¿qué? Es que no le puedes dar, tío, ¿no? Yo creo que le ha dado ¡Opteen! ¡Uy! ¡What has taken ese ítem, tío! ¡Madre mía! ¡¿Qué es eso?! ¡Dios! ¡¿Qué es eso?! ¡Madre mía! ¡Lo que le he quitado al Draven! ¡A tope es fuerte el Graves, en verdad, eh! Está muy roto, tío No, Graves está muy roto Y el... ¡Va, tío! De locos, ¿eh? ¿Voy, Graves? ¡No, tío! ¡Justo salen los minions! ¡Hostia, qué puto! ¡No! ¡Vaya F, tío! ¡Vaya F! ¡No, Lucy! ¡Sí! ¡Aquitamos el hook, tío! ¡No lo mates! ¡Lo mato, eh! ¡Lo mato, lo mato! ¡No lo mates, soy yo! ¡Uy, open! ¡No lo mates, dice el Kaim, gracias a serlo! ¿Cómo? ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Fua, es tan invisible ahí, eh! ¡Me cago de la puta! ¡Esto es demasiado, eh! ¿Lo estamos haciendo? ¿No tiene R? ¡No! ¿No la mato? ¡Joder, qué pesado! ¡Está todo en la vida! ¡Vocé tiene que vir a Teosielo para ganar un juego K.E.K.W! ¡O sea, el Espanyol, el Driven! ¡Está picado! ¡Está enfadado, el Driven! ¡Está picado! ¡Esto es el R? ¡Vocé tiene que vir a Teosielo para ganar el Tervo! ¡Es hip,ironol, el Herm certains! ¡Geist! ¡Está welcome! ¡Está開心 conmato! ¡iamo a 나 y ahora! ¡Es tú te! ¡Séate que o somos ¡es un 25!